Yo voy a pedir, Presidente, que me pongan tres videos cortitos, pero que me interesa que los vean. Sobre todo, que puedan observar el último de estos videos. Por favor. Este proyecto lo hemos hecho, y estamos obligados a hacerlo además, con toda transparencia y honestidad. Estamos obligados a comunicarlo todos, a responder cualquier pregunta, cualquier requerimiento. Estamos obligados, porque como funcionarios públicos que manejamos fondos del gobierno, estamos obligados a hacerlo. Y lo haremos, y no tenemos problemas en hacerlo, en explicar cada acción. Y también, como debe de hacerse, auditarse todos los procesos, ahora, mañana y después. Eso no solamente lo permitimos, sino queremos que lo hagan. Queremos que lo hagan, porque estamos comprometidos con esa transparencia. Le digo a nuestros adversarios políticos, que es relativamente normal en una democracia, que se quieran oponer a todo, a cualquier acción del gobierno. Pero yo los invito a que en este proyecto, que es fundamental para este desarrollo, este proyecto, no acuenten al fracaso. Yo los invito a que se sumen al éxito. Le decía Raquel, que este va a ser uno de los principales legados de mi vida. Tenemos más de 20 años luchando con este desarrollo de la subregión Enriquillo. Desde que el presidente Luis Abinader planteó lo que pretende hacer con esta región, nosotros hemos estado apoyándolo. Apoyándolo y siendo veedores de que las cosas se hagan correctamente, que las cosas se hagan bien. Bien, creemos en lo que se van a construir los hoteles aquí, como se ha dado inicio hoy, que es un hecho inédito, y el aeropuerto en el municipio de Oviedo, en la comunidad de Los Tres Charcos. Para nosotros es una gran satisfacción. Nosotros agradecemos esta gestión del presidente Luis. Creemos en ella. Estamos apoyándolo sin perder la capacidad que tenemos de ser veedores de estos procesos. Como él mismo decía, de que lo auditen para que las cosas se hagan bien. En agosto pasado, cumplimos 20 años de haber asumido la posición de representar a la provincia de Pedernales como diputado. Y desde entonces, salvo cuatro años, nos ha tocado la difícil tarea de ser del gobierno, y cuando se trata de Pedernales, también asumir la difícil tarea de ser la voz que represente y que defienda los intereses de Pedernales, que nunca lo hemos puesto en entredicho, ni lo pondremos. Desde el año 1991 hasta la fecha, 27 años han transcurrido, que fue declarada la región suroeste del país el cuarto polo turístico, nos han tomado como conejillo de India todo aquel que ha querido hacer un anuncio, una propuesta, todo aquel que ha querido formar un grupo supuestamente medioambiental para vivir de eso, o cuando se ha querido sacar del debate un tema importante, acuden a Bahía de las Águilas. Yo he hecho una recopilación de titulares desde el 2006 hasta la fecha, que han ocupado las primeras páginas de los periódicos, y muchas horas de programa de radio y de televisión de los programeros de este país. Presenta modelos de desarrollo para la zona Bahía de las Águilas, 2 de junio del 2006. Turismo anuncia inversiones de 850 millones para Pedernales, 7 de abril del 2009. 20 de mayo del 2009 llegó la hora de desarrollar el sur. En el país se encuentran inversionistas que invertirán 400 millones, según Francisco Javier. García revela, aprueban 16 mil millones en obra turística para Pedernales, 10 de junio del 2009. Promotores ingleses invertirán 5 mil millones en Pedernales. En Pedernales aún no arranca anunciada inversión turística de 850 millones. Ministro de Turismo asegura, República Dominicana llegará a las 100 mil habitaciones hoteleras en el 2018. Se tiene en proyecto levantar 9 mil habitaciones para Pedernales, 7 de marzo de este mismo año. Y recientemente han vuelto otra vez a tomar el tema de Pedernales, con que el río El Mulito se está secando. Y en Pedernales estamos esperando que vuelvan otra vez a hacer cadenas humanas, como lo han hecho en otras ocasiones. Personas que pueden tener las mejores intenciones, pero que no conocen las penurias que está pasando el pueblo de Pedernales. En Pedernales, en los últimos años, hemos perdido 2 mil empleos, 1 mil 500 directos y 500 de forma indirecta. Y a Pedernales se lo está llevando el mismísimo diablo. Y ya estamos cansados de que cada vez que cualquiera quiere sacar un tema, o cualquiera quiere hacer un anuncio, o un político quiere lucírsela o salir a la palestra, salga a mencionar a Pedernales. Ya está bueno de que nos tomen de condones para seguir haciendo lo que han hecho durante 25 años. Que vayan ahora a hacer cadenas humanas por los humanos que estamos viviendo ahí en Pedernales. Y cada vez que se anuncia alguna posibilidad de un proyecto, desde los cuartos fríos, desde los programas de televisión, duran horas hablando de Pedernales. Ya jamás nadie habla de Pedernales. Y por eso decía ahorita que me ha tocado a mí la difícil tarea de tener que ser parte del gobierno y también tener que hacer el papel de la oposición cuando se trata de Pedernales. Porque esa parte de representar a la provincia de Pedernales, yo ahí no soy amigo de nadie. En lo que corresponde, los que no quieran entenderme, los que se sientan mal, bueno, amén. Yo tengo un compromiso ineludible con los votantes y con los ciudadanos de la provincia de Pedernales. Muchas gracias. Bien. Como pudieron ver, el presidente de la República plantea en Pedernales, esa parte que no se vio, de que Pedernales será su principal legado. Dice que lo auditen, dice que le pregunten, dice que lo cuestionen, pero que la oposición cuando ejerce su papel, entonces es porque está apostando al fracaso. Como yo soy de la oposición, como yo soy de la oposición y yo estaba ahí presente, yo quiero mostrar el informe del fideicomiso propedernales, que siendo yo vicepresidente de la Comisión de Hacienda, y en ese momento la presidenta, que era la senadora Faride, estaba afuera, fui yo que trabajé el fideicomiso propedernales. Si esto no se lo informan al señor presidente, amén, pero fui yo que trabajé el fideicomiso propedernales, y eso es apoyar esta propuesta. A pesar de que la ley del fideicomiso público no se ha aprobado todavía, que resulta contraproducente, que estemos aprobando fideicomisos sin aprobar la ley Marco, nosotros aprobamos el fideicomiso propedernales. Y en la ley del fideicomiso público, que está aquí, el mamotreto que llegó del Poder Ejecutivo aquí, yo quisiera que en algún momento se tuvieran a estudiar la diferencia de lo que llegó, y de lo que la senadora Faride, y este servidor que está aquí, conjuntamente con el equipo técnico, el resultado de lo que hicimos. Eso es apoyar, eso es apoyar las cosas que están bien. Ahora bien, mi capacidad de criticar las cosas que entiendo que no están bien, no me importa ser del gobierno, y por eso puse una muestra, una pequeña muestra, de lo que yo hice cuando me sentaba en esa curul, siendo del partido de gobierno. Yo le presenté a Francisco Javier 44 titulares de periódico de lo que le han anunciado para pedernales, y 44 mil habitaciones que le han anunciado para pedernales. Y si eso yo lo hacía, siendo del partido de gobierno, como bien lo dije ahí, que me tocaba la difícil tarea de ser del gobierno y jugar mi papel de oposición, porque cuando se trata de pedernales, yo no tengo que ver más que con los pedernales, es mi principal compromiso. La epidermis tan sensible que tiene el gobierno debe saber que el soberano elige a un partido, a un presidente, para que gobierne. Pero en ese mismo momento, asigna la tarea de que nosotros hagamos el papel de oposición, que es el contrapeso y es la democracia. Yo nunca vi al presidente Danilo Medina referirse a la diputada Farideh Raful, que fue una diputada estrella haciendo su papel de oposición, que todos los días en la Cámara de Diputados llevaba un tema. Nunca lo vi referirse a la diputada Farideh Raful. Yo comparé al presidente Danilo con Trujillo cuando intentó reformar nuevamente la constitución para reelegirse y nunca se refirió a mí de manera particular. Me persiguió políticamente, pero nunca se refirió a mí. Yo nunca vi a Hipólito referirse a Bauta, a Enrique, que eran senadores látigo aquí con el gobierno de Hipólito. Nunca, a pesar de que Hipólito es un político atípico, nunca lo vi referirse a esos senadores. Pero yo nunca vi a Leonel referirse a la senadora Giné Búlnigal, que era también una excelente senadora jugando su papel de oposición. Y nunca, Leonel, de manera despectiva, se refirió a la senadora Giné Búlnigal. ¿Y por qué tiene el presidente que llamar politicuchos o agitadores a los de la oposición que hacemos el trabajo? ¿Por qué? Si quieren que nosotros no critiquemos las cosas, háganla bien. Háganla bien. Dejen de estar mandando proyectos al Congreso que todos violan la Constitución de la República. Acaba de llegar un proyecto ley orgánica sobre la jurisdicción contenciosa administrativa que da pena. Da pena que pongan al presidente de la República a firmar un proyecto de esta naturaleza que tiene más de 10 artículos de inconstitucionalidad. Pero da pena que al presidente de la República lo pongan a firmar un proyecto de esta naturaleza ley de compra y contrataciones que dentro de las cosas que plantea es la inamovilidad del director de compra y contrataciones que viola la Constitución en su artículo 128 porque es una posición de libre remoción. ¿Y cómo usted es capaz de poner al presidente de la República que firme un proyecto de esta naturaleza y después no quieren que uno critique? Bueno, lo siento mucho. Porque yo si fuera Leónel el presidente cuando Leónel sea el presidente usted puede asegurar que seré más crítico todavía. Probablemente vaya donde el presidente Leónel y se lo diga a él porque me he ganado ese derecho. No me he ganado ese derecho con el presidente Luis, con Leónel sí, pero sí tengo la responsabilidad delegada por el pueblo a la provincia de Pedernales de criticar aquí en esta curul lo que yo entienda que no está bien. Y el que no lo acepte esos son su problema. Pero a los Jevitrae que le digan al presidente las cosas como son. Y al señor Luis Rodolfo Abinader Corona cuando sea expresidente de la República estoy seguro que la crítica que yo estoy haciendo aquí la va a valorar más que los Jevitrae o lo que solamente saben decir sí señor. Si no hubiesen hecho caso con la ley de fideicomiso probablemente esa ley estuviera aprobada. Va a la Cámara de Diputados y allí Pacheco es capaz de decirle al presidente eso no está bien. Lo mismo que nosotros planteamos aquí. si no hubiesen hecho caso con la ley de extinción de dominio que tenía una serie de inconstitucionalidades lo mismo pasó también. Lo siento mucho yo no tengo esa capacidad de callar lo que yo entiendo que no está bien. Lo siento mucho. En eso no lo voy a complacer. Seguiré apoyando lo que vaya para pedernales sin perder mi actitud de observar las cosas que no están bien. Yo no soy culpable de que se mande una adenda tres sin haber mandado una adenda dos. Corríganlo. Señor presidente trate de que lo que llegue aquí al Congreso Nacional sea un producto que valga la pena o si no mándelo por la Cámara de Diputados que allá están en capacidad de corregírselo. Muchas gracias señor presidente.